hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy vamos a probar y a estrenar este nuevo peterville 579 es un camión de nueva generación trae cosas muy muy importantes y está creado por frank perú para él son los créditos y pues lo vamos a estrenar vamos a ver qué trae les hablo rápidamente del remolque para irnos al final por el camión traemos un full de cajas refrigeradas y de la y de la carga llevamos verduras son nada más 31 toneladas que vamos a llevar a la empresa de walbert ubicada en falón andamos aquí en nevada déjenme les muestro el mapa nevada vamos a pasar por eureka después llegamos a austin y terminamos descargando aquí en falón estamos en nevada la el estado con mayor producción de oro está este estado está muy 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 fuerte en esta en esta industria en este en esta producción del oro y pues el día de hoy estamos aquí vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver el camión que es a lo que vienen muchos primero que nada vamos a encenderlo jule que padre se oye ese ese motor es un caterpillar de nueva generación también vamos a apagarlo y escuche nuevamente el encendido se escucha la modernidad de éste del motor y del camión vamos a acelerar para ver qué tal se escucha el turbo se escucha genial ven ya el tablero que traemos completamente digital vamos a ver las revoluciones chequen la información del tablero el anticongelante la presión de aire no no es una belleza este este camión e chequen el interior este es el mejor interior que posee este camión vamos a ver el freno de estacionamiento a carajo ahí está ya lo activamos otra vez aquí también trae gps vean los botones y trae hasta una escalera amigos como ven es una verdadera belleza este camión por dentro y por fuera pues ni se diga verdad vean el interior ese ese rojo peterville que es muy característico se ve genial vale y acá está acá está el camión retratado vamos a meternos con cámara cero aquí tenemos el peterville 579 este es el refrigerador y pues vámonos por acá los asientos ese soy yo vean nada más que belleza bueno pues vamos a iniciar con el viaje vamos a salir de aquí de de nevada y vamos a salir de de creo que pertenece a el i según yo pertenece a el i pero está más cerca de eureka amigos bueno vamos a ver si ese eureka verdad salimos de eureka y nada más son 372 kilómetros así que vamos a iniciar caja de 18 velocidades vamos a poner las intermitentes ya las había quitado quitamos freno de estacionamiento no vamos a girar a la derecha no hay más uy las piedras que están ahí no hombre me he hecho en reversa por supuesto uy no queremos golpes amigos vamos a girar no hombre es una belleza este camión amigos vamos a acomodarnos porque ya vamos a entroncar a la carretera y pues así que esté escasa de tráfico esta ciudad pues la verdad no así que vamos a enfocarnos ah todavía sigue un pedacito de terracería despacito para que no se vaya a golpear esta parte de aquí abajo quitamos las intermitentes mientras llegamos a la carretera y y Nada por aquí Nada por acá Uy, el trafitambo Aguas que me lo llevo Escuchen el motor Gracias, bro Vamos a hacerle la prueba Del sonido de motor Le vamos a sacar los pistones Ya saben como es esto Me está fallando el botón Les recuerdo que voy a tener Muchas equivocaciones en el botón Para cambiar de alta a baja O viceversa Vamos a escucharlo Vamos a sacarle los pistones Vamos a sacarle los pistones Que bien se escucha Ya, ya Vamos a bajar las revoluciones Porque luego lo subieron los grados Vean Estaba 32 Ya va 34 Vamos a bajarle a las revoluciones Amigos Y vamos a concentrarnos En la terracería esta Subida y bajada Ya se quiere pasar este, bro Vamos a bajar las revoluciones ya vamos a 60 kilómetros por hora en esta terracería amigos pero al parecer está muy bien escuchen el freno de motores todo bien de allá está pesada la subida amigos ok despacito despacito no no aguanto el cambio amigos vámonos más calmados la alta si la soporta es de mucha mucha importancia hacer bien los cambios aquí amigos ok más subidas y más subidas uy uy vamos perdiendo velocidad amigos vamos a desarrollar velocidad amigos el remolque va bien y 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 La ciudad de México Ahí viene una buena curva Y casi estoy seguro que está en subida No, ¿verdad? En bajada O pues Vamos a rebasar, vamos a rebasar amigos No, es que este iba súper lento, ¿eh? Híjole, si se hubiera travesado al federal le tocó un premio, ¿verdad? Vamos a quitar los espejos Está buena, está buena esta carretera, ¿eh? No he visto baches nada más allá en la terracería Así había un poco, pues allá en el guardaganado Antes había un bordo muy feo Pero de ahí en más está súper bien la carretera, amigos ¡Ay, la curvita! ¡Aguas! Volcadura con el Peterbilt Nueva Generación ¡No, hombre! Nada de eso, amigos, ¿eh? ¿Le dejamos ir la alta o qué onda? A ver, no, no va a poder No, no va a poder Apenas vamos iniciando el viaje Todavía nos falta un montón de tiempo ¿Le tumbamos la velocidad, amigos, o qué? ¿Qué? Se me hace padre esa pipa que va ahí No la había visto Quinta alta, vamos a ver cómo se comporta aquí Al parecer ya no vamos perdiendo velocidad Vean las nubes Ups Aquí sí sube Seguimos perdiendo velocidad, amigos Increíble Muy fuerte que está esta bajada, ¿eh? O subida, mejor dicho Vamos a poner intermitentes Y vamos a las intermitentes Ya, véanlas Híjole, qué pesadas están estas curvas, amigos Subidas Subidas Pendientes Vamos a envuelarnos aquí ¡Viva, periós! Otra vez, otra vez la subidita Vamos a pegarnos a la derecha para no sacar el remolque Si de por si, véanlo, ¿dónde viene? Ya, ya nos acomodamos ahorita que nos salimos Vamos a ir pisando la raya blanca Híjole, pegan la subida aquí No hombre, está increíble esta subida Uy, si la aguantó Yo no sabía que me esperaban estas subidas Pocas veces he pasado por esta carretera Vean nada más la cola que llevo, amigos Vean el cerro Creo que tiene hielo, ¿verdad? 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 Otra buena subida, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que si nos queremos dormir, no hombre En estas curvas no, amigos Y ahí viene la mejor de todas No está a 90 grados, está completamente cerrada Véanla Uy No hombre, saqué bien duro El último remolque, amigos Menos mal, ya llegamos a Austin Diesel si traemos Ya vamos a agarrar recta aquí, amigos Eso creo, eh No está a 90 grados, ya llegamos a la próxima Ok El tacómetro del camión, no les había comentado Pero a veces se paletea Como ya no cabe el tercer número Se le va la onda Vean, 98, 99, 10 Ya le bajamos una rápidamente Hicimos un muy buen cambio allá arriba, amigos La subidita Vean a malas subidas aquí Híjole Hasta los eléctricos Hasta los eléctricos reniegan aquí, amigos Como no Ahí vamos Nos pegamos a la derecha Para no sacar el remolque Y aquí vamos Aprovechar la bajadita Como no Para llevarlo un poco desahogado 115 Mínimo Puro desierto aquí, amigos Donde nos quedemos Donde compramos agua Un cigarro O gasolinera Tampoco No, hombre Está súper duro aquí, eh Tenemos buena asistencia en la empresa Porque digo Para traer este Peterbilt La asistencia es una chulada, eh Eso sí les digo Ya quisieran muchos trabajar Donde yo estoy trabajando, amigos Vean nada más Un Peterbilt nueva generación ¿A poco no quisieran trabajar ahí, amigos? Uy Ya casi llegamos, eh Vamos calmados aquí Séptima alta No hay semáforo Ahí les voy Falón Descubierta, ¿ok? Uy 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 ¿Por dónde vamos a entrar, amigos? Vamos a ver Vamos a ver Por dónde vamos a entrar Hasta por acá Órale, órale Órale Ya, ya entendí Hasta allá, miren Ahí está el icono verde Vamos a brincarnos el semáforo Vamos a brincarnos el semáforo Porque ahorita está solo Salta, ¿por qué внут depende el de si gratuitos de la– Sí, tú medimos el felino a la palma de la 15ort centimetó tools en el avión de la 15. en el fin naze de la 15 de la 15. en la 18. en el de la USSR en la 18. en México, a la 20. en él no efficiency está ch Nikol. ando los extranjeros al nuestro segundo aquí está dura la maniobra amigos vamos a dar derecho a aquel lado y luego reverseamos aguanten ¿Dónde nos van a mandar, amigos? No, pues aquí está Fácil, ¿eh? Nunca había venido al Walbert de Nevada, ¿eh? Ya lo banqueteé, hijo Ahí vamos, vamos bien Vamos pegados hacia la derecha Pero ya nos vamos a acomodar para que entre Las últimas llantas de remolque Listo, amigos A descargar Ahí es Me gusta quedar un poquito más para adelante Ahí es Uy Ahí está Vamos a apagar Perfecto, amigos Salió excelente Cero golpes Una banqueteada nada más La lana quedó lista Y pues Si creen que es un buen momento para darle like Y suscribirse Ayúdanme Suscribiéndose, dándole like Y compartiendo, amigos Ya saben que yo no voy a dejar aquí mi camión Vamos a ir a llevarlo Oh, vamos a ir aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos en el próximo video ¡Felices fiestas! ¡Hasta luego!